Con un bicipaseo denominado ciclopaseo blanco-rojo, la Embajada de Polonia en Colombia, en apoyo con la Secretaría de Movilidad y otras entidades distritales celebraron su centenario de independencia, recordando y homenajeando a sus héroes y también a su cultura. Bombas rojas y blancas resaltaron la jornada que tenía entre sus objetivos incentivar la actividad física como componente de una buena salud. Hoy queremos festejarlo activamente de manera que los bogotanos aprecian en la bicicleta. Colombianos que han estado en este país participaron de las actividades. Polonia es un país que tiene muchos recursos, la gente es muy amable, estoy muy agradecida por esos tiempos que vivía allá, por haberme dado la carrera profesional que tengo en este momento. También extranjeros que se motivaron por el ejercicio y la cultura. Es muy buena idea, es combinar la historia y el centenario de Polonia con algo recreativo y deportivo. La jornada tuvo un recorrido de al menos cinco kilómetros. De una manera bastante cálida para aunar lazos de confraternidad entre la población de Bogotá y la de Polonia. Me parece que es una buena oportunidad para integrarnos, poder conocer más de ellos y que ellos puedan conocer más de nosotros. Polonia es un país que siempre ha tenido buenas relaciones con Colombia.